¿Cómo decirle al corazón que no volverás? Yo ya no duermo por pensar en ti Si tú te vas o te quedas feliz Tú sabes que yo siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Si tú te vas o te quedas feliz Tú sabes que yo siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Y cuento las horas para verte ahora Baby soy yo el que se enamora Todo lo nuestro es una buena memoria Recuerdo que esa noche que pasamos en la Roma Y que lindo nos veíamos Y que ya ahora El tiempo que sobra Y la paso a solas Y te pienso ahora Y la casa sola Yo me acuerdo ahora lo bonito que teníamos Lo que nos decíamos Sé que nos queríamos Y nos conocíamos Cuando prometíamos Que nos quedaríamos en promesas que vivíamos Si tú te vas o te quedas baby Tú sabes que siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Si tú te vas o te quedas baby Si tú te vas o te quedas baby Tú sabes que siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Hace tiempo que no te escribo Baby dime cuál fue el motivo Y yo ni duermo por pensar en ti De mi corazón 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 Baby do me me hangin' Cause I'm about to put through Oh 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 And that's the truth Oh baby no I suck you Si tú te vas o te quedas baby Tú sabes que yo siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Si tú te vas o te quedas baby Tú sabes que yo siempre estaré aquí pa' ti No me importa si no es fácil Yo no pienso olvidarme de ti Lo tienes que juntar Y yo que me hayan Y yo que me hayan Dime la dura dura Dime la dura dura xvjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjedje Y yo que me haael ¡Suscríbete al canal!